Dale ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Dale! Dale, Víctor No, pero no te lo iba a hacer para la cámara No, vos hacelo para vos Y para mi papá Qué rica que estaba en la torta Apenita Apenita, escucha ¡No! No sé a quién quieren No, de verdad Gabriel, mostrale el payasito ese que tenés en el teléfono ¡El gatito! Ahí me lo tomé todo